¿Qué tal amigos? Yo nuevamente, ok, vamos a hacer otro video introductorio de estos guantes que son para distintos tipos de trabajo hay unos que si salen muy buenos, hay otros que tal vez les falta un poquito pero están excelentes, la verdad, mis respetos para todos los tipos de marcas, aquí tenemos de distintas marcas, son dos troopers, los azules y estos blancos estos blancos salieron buenos, los gris monkey que ya los vio en otro video que son excelentes para batería para donde ocupan los dedos libres, donde saben que los dedos no se los van a lastimar, unos milwookie milwookie este que ya este es el segundo par que tengo, me encantan estos guantes milwookie, si están caros pero salieron muy bien y si tienen su talla adecuada, mucho mucho mejor, aquí tiene especificaciones otras se las vamos a ver en los videos especiales y estos que para mi son los más potentes que son este anti impacto se podría decir, táctico guante resistente al impacto de la marca gris monkey estos guantes están muy bonitos, hagan de cuenta, el primer modelo que yo vi fue de milwookie pero esos guantes no se pueden encontrar aquí todavía, encontré estos gris monkey, si están un poco caros pero tienen un diseño muy bonito, gamusa, parte plana para pantallas táctil, lo que dice la etiqueta con broche de velcro, también estos tienen broche de velcro, no hay como broche de velcro, está mucho mejor y se ve muy resistente, se ve muy resistente, muy bonito, vamos a tratar de adquirir otros, los azules de uso rudo de trooper que son especiales para soldar de manga extendida muy buenos, me gustan, están muy cómodos de adentro, no se sienten, ay demonios, no se sienten tiesos como los otros, le falta un poquito más de delgadez en la parte de los dedos, nada más pero están muy bien, se ve muy bien para soldar, de adentro no se siente duro, no se siente acojinado, se siente excelente, se siente muy bien y estos blancos que son especiales son guantes antiestáticos con fibra de carbón, son antiestáticos es para que no llegue o no pueda generar electricidad, yo los he utilizado en instalaciones eléctricas y si me han salvado más de una ocasión porque he tocado los cables y estando vivo se podría decir y realmente me han ayudado más de una ocasión, salen muy buenos, están entre 150 y 120 pesos, están si resisten a la electricidad, no como estos verdad, estos si es lógico resisten lo que es la electricidad y son especiales para soldar pero si hicieran un guante así delgado y mejor y que resistiera la electricidad sería una ventaja muy grande para los electricistas la verdad porque si me di un poco de toque pero no se sintió igual porque estaba arreglando una luz directa bueno, sería todo amigos, vamos a ver otro, este, vamos a ver video de cada guante videos cortos espero, verdad, que a la menor me alargo, bueno, sería todo, gracias